Y estas son las recomendaciones de este video Pero dale like, un comentario y suscribirse a nuestro canal de IA Nakers Cruz Rivera Música 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 Y el lugar es sorpresa Ustedes no van a saber a dónde voy a ir a entrenar Es sorpresa, muy 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 Que algunos de ustedes ya sabrán Y se me olvidó presentarles al luchador que hoy nos va a estar acompañando Que nadie sabe quién es Que nada más llegó a nosotros Así que vamos Y bueno chicos, ya hemos llegado La reina se llama Adela Botucar Azteca Y vamos a esperar al maestro Para que venga a que me dé la clase de emprendimiento Así que vamos a esperarlo La reina se llama 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez Otra vez aquí No quiero que lleguen aquí y le hagan así No ¿Cuántas veces? Es aquí ¿Aquí? 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 Gracias Gracias Quieres ¿Qué más? Quieres 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 ¿Vamos atrás? ¡Suscríbete! 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 Eso es lo que van a hacer ustedes cuando vean Cuando ya vean ¡A todos le están agarrándose aquí! ¡Ajá! 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 ¿Lo hice de la primera o de la segunda? Entonces yo hago esto aquí Sé que no voy a poder ¡Ajá! El chiste es que ya se van a meter en la cabeza que después sigue de ahí ¡Échale! ¡Pensé! ¡Mános arriba! ¡Aquí! ¡Cuidá! ¡Aquí! ¡Aquí! vamos a dejar como marco está una luz de la tersera si esto es ahí ah que tienes miedo y y y y y no se quiere llevar la mano Él es su esposo Acorazado Moreno Los dos empezó a luchar chiquilla, mira De 11 años, mira cómo se ve Este ya es el hijo de Rosa, el hijo de Dr. Wagner El 17 de noviembre es el aniversario El 17 ¿Cuántos años? 55 55 años ¿Qué espectáculo va a nacer? Ya, ya Estamos antes elaborándolo No sabemos saber qué Anda mi hijo lo que está arreglando Y ella es el rosa Para que haya un buen cartel No es tan fácil, 55 años Papá 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 ¿Cuál es su nombre? Rafael Solísa ¿Cuánto lleva entrenando aquí en la lucha? Entrenando aquí llevo como unos 20 años O sea, ¿por qué le gustó hacer este deporte? ¿Por qué quiso que los niños no entrenaran? Yo creo porque desde pequeño me gustó la lucha libre ¿Y ha luchado usted? Nunca luché como profesional Nunca luché como profesional Me gustó la lucha libre Entrené 10 años Y de ahí ya no seguí profesionalmente Pasó el tiempo Cuando tenía algo como 40 años 40 o 35 Volví a la lucha Entrenando a niños Pero nunca fui luchador profesional ¿No usajemos la lucha así como los grandes? Nada No fui un luchador profesional Todos los luchadores profesionales que tú ves en la televisión Tienen su ciencia de lucha libre Y son profesionales Yo en este caso ahorita si quisiera ser uno Tendría que sacar mi licencia Y ya tendría que sacar mi profesor profesional Para luchar yo Yo los enseño a ustedes porque tengo mi Mi este Mi agala Mi licencia de lucha libre De todos modos tengo que sacar mi licencia de lucha libre Para darles gracias a ustedes Porque si a ustedes les pasa algo Hay una responsabilidad Y tu papá El papá de los niños Me echarían a mí la punta Entonces yo tengo que avalarme con una licencia de lucha libre Bueno chicos Ya terminamos de entrenar Del entrenamiento muy largo Y venimos a venir a desayunar a unos tamales Que está al lado de la arena buduca Aquí es el macucacal Aquí es el macucacal Y aquí es el papel Aprovecho Gracias y vuelve Adiós Adiós Adiós